Es un placer para mí presentarme el día de hoy como una candidata más a señorita Feria de las Constituciones, CITACUERO 2012. Mi nombre es Mariela Orihuela Jiménez. Actualmente me encuentro cursando dos licenciaturas. La licenciatura en psicología, quinto cuatrimestre y sexto semestre en la licenciatura en educación preescolar. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Dalia Archundia Gutiérrez. Actualmente curso el segundo cuatrimestre de la licenciatura en psicología en la Universidad Contemporánea de las Américas, Campus CITACUERO. Y estoy ante ustedes participando como candidata a señorita Feria de las Constituciones, CITACUERO 2012. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Lisbeth Adriana Andrade Ramos. Tengo 19 años. Actualmente curso el cuarto semestre de Ingeniería en Informática en el Instituto Tecnológico de CITACUERO. Y hoy es un gran placer presentarme ante ustedes como una candidata a la señorita Feria de las Constituciones, CITACUERO 2012. Buenas noches. Para mí es un honor estar presentándome como candidata para el certamen señorita Feria de las Constituciones, CITACUERO 2012. Mi nombre es Viridiana Cuevas Pedraza. Actualmente estudio el cuarto semestre en Pedagogía en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. ¡Si eserte, soy yterna, soy yterna, soy yterno! ¡R Woman 2, la所有 Rahe! ¡Woo! ¡Goo! ¡Goo! ¡Plusven! ¡Um, Masa, Masa, Masa! ¡Sin zaradí! ¡Go! ¡Ab mod aucun powers! ¡Liplicio, sig pro! ¡Se historyäd cuts! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.